...crónicos que anuncia el gobierno recién serán utilizados desde mayo de este año, mayo, junio, en una ley que ya había sido aprobada en el 2010. Miren cuánto tiempo ha pasado para recién aplicar esta ley. Leonardo Caparrós, ex jefe del INPE, está con nosotros. Muy buenos días. Para contarnos más detalles sobre esto, que así, visto a simple vista, podría ser la solución, pero ¿va a ser realmente efectivo? A ver, lo que te has dicho primero, lamentablemente estos casos no van a poder ser, porque ahí está el primer problema. ¿Por qué? La pena va de 8 a 12, y la norma limita hasta 8. Ya. O sea, la pena máxima de un delito que podría entrar en esta solución es 8 años. ¿Y ni en prisión preventiva? No, nada. Ya. Bueno, en prisión preventiva, no, tampoco, porque en prisión preventiva también ponen el límite de los 8 años. Delitos que tienen un pronóstico que podrían llegar hasta 8 años, tampoco podrían entrar. Entonces, primero habría que decir como comentario general que lo que te has dicho es cierto. Esto es fenomenal, en otros países funciona muy bien, la idea es buena, y podría solucionar bastante el problema de hacinamiento en los penales. Yo creo que de una manera mucho más importante de lo que el mismo jefe de LIMP ha dicho en algún comentario escuchado, de un 5%, ¿no? Se calculó en un momento que podría deshacinar hasta un 10 o 15%. Pero hay muchísimas cosas que corregir y yo creo que lo están haciendo de manera muy aperada y sin arreglar ciertos problemas que tienen la norma original, hay que decirlo, ¿no? Hay cosas, problemas que se han producido en el camino y problemas que se han producido en la norma original que nunca se corrigieron. Primero, acá no está el límite. Esto principalmente va a servir para prisión preventiva. Cuando uno da prisión preventiva a una persona, eso se llama comparecencia restringida. Dentro de la comparecencia restringida está justamente el llamado arresto domiciliario, que es lo que va a ocupar, que es la prisión preventiva que va a ser más usada, digamos, en este sistema. De eso se entra la policía. La policía tiene una unidad en que no se acuerdan cuando Vieto salía, que estaba en su casa, quién era el que estaba atrás. Claro, pero la policía tampoco tiene recursos humanos para tener a un efectivo en cada puerta de cada sujeto con arresto domiciliario. Justamente esa es la gracia de los grilletes. O sea, la policía hoy, que debe cuidar 200 o 200 personas, y que normalmente lo que debe hacer es ir a dejarlas en su casa y al día siguiente regresar a ver si ojalá no se fue, ahora tiene una herramienta poderosa para solucionar un tema de hacinamiento con esto y además para solucionar el problema que ya tiene la policía hoy día. Porque hoy día la policía ya hace custodia de personas en arresto domiciliario. ¿Y cómo sería con los grilletes? Con los grilletes haría la misma custodia, solo que no tendría que tener un policía en cada puerta, sino simplemente grupos de reacción rápida para cuando la empresa le avisara oye, el grillete tal, en tal lugar, ha violado sus restricciones. Entonces la policía debería tener un auxilio rápido para inmediatamente acudir como una emergencia a ver qué ha pasado, si es un problema, está fugando, qué es lo que sucedió. ¿Y cómo funcionaría técnicamente? Es decir, le ponen el grillete o la pulsera electrónica a esta persona y es monitoreado en una central de control. Hay varios sistemas, no sé exactamente cuál van a adjudicar. Hay uno que es el más usado, que te pone una especie de router dentro de tu casa y ese router emite una señal con un radio que normalmente toma lo que es tu casa. Entonces si tú sales de ese radio, el grillete manda una señal de alerta de que estás escapándote del radio. Hay otros más sofisticados que implican más tecnología, que ya dependen de satélite o de internet, que te van ubicando como GPS donde estés. Pero que esté a cargo del INPE, ¿qué significa? Te lo pregunto porque ya se han colocado estos bloqueadores telefónicos que no resultan. Entonces la gente cuando le dan una solución dice, ay, pero hay forma de sacar la vuelta, seguro. Claro. Acá el problema, ¿cuál sería el problema de que esté a cargo del INPE? Una empresa, que es la que va a estar a cargo, va a ser la que va a monitorear. Pero mañana una persona transgrede, digamos, su límite, el permiso que tenía para transitar. Evidentemente se está fugando, se está rompiendo, equivale a una fuga, porque se está rompiendo su cerco electrónico, digamos. ¿Qué dice la norma? La empresa le avisa el INPE, el INPE le avisa el juez, el juez le avisa la policía. No, ya se tapó entonces. El señor ya está en otro lado, claro, ya está en otro sitio. Ese va a ser un problema recurrente y constante. Burocracia. Y se va a decir, una burocracia alrededor, por eso esto en todos los países lo tiene la policía. Que una empresa, se lo dé a una empresa privada para que haga la parte electrónica, perfecto. Pero esa empresa lo debería estar ligada con la policía. Porque además, aun cuando el INPE tuviera acción rápida, el INPE no puede detener en la calle. El INPE no tiene autoridad de policía para hacer ningún tipo de detención, ni seguimiento, ni siquiera patrullaje. Nada. El INPE solo puede sentarse a esperar. Es decir, la persona que va a asumir el uso de estos grilletes, de estas pulseras, tiene que tener la predisposición de que efectivamente no se va a fugar. Pero acá vemos cantidad de delincuentes avesados que no les va a interesar. Le mete una cizalla, lo corta y se escapa. Sí, o sea, efectivamente, obviamente para dar el beneficio tiene que, digamos, hacerse todo un estudio de que la persona tenga ciertas características. Y ahí va mi pregunta. ¿Quiénes califican para usar el grillete en un arresto domiciliario? Bueno, la gran limitación es el tema de la pena. Te dice que son penas hasta ocho años. O sea, que el delito tenga pena hasta máximo de ocho años. ¿Qué tipo de delito, por ejemplo? Te estás quedando con los más monces, con estafa, hurto. Delitos menores. Delitos muy menores. Porque mira, abuso de autoridad va de ocho a doce. Pero justamente son delitos... Robo grabado, de seis a doce. Pero estos delitos menores que en realidad lo que hacen es llevarte a prisión y superpoblar más. O sea, no está tan malo. A ver, lo que pasa es que no necesariamente los delitos menores a los que hace referencia son los que tú vives como delitos menores. Lo que pasa es que hoy día todo lo que es robo grabado, la franja de robo grabado, que es hasta doce años, no entra acá, es cogoteo, jalón de cartero. O sea, casi todo lo que nosotros identificamos como delitos menores... Está con penas bien altas. Entonces, con delitos menores nos quedan cosas, delitos de cuello blanco, o sea, delitos quizás de peligro común, que es manejar borradas. Cosas por las que normalmente además no se da cárcel. O sea, ya en realidad... Y te da prisión suspendida. A veces, claro, ya las prisión suspendidas son muy pocas. Porque tú tienes en cuenta que hasta cuatro años puedes dar prisión suspendida y te permite penas hasta ocho. El margen, o sea, tiene que ser un delito que esté arriba de cuatro y que sea tan grave que le quieras dar efectiva. Pero no solo eso, porque además, una de las cosas, uno de los requisitos es tener dinero, porque acá dice que quienes se acojan a ese sistema deberán pagar 281 solos por instalación y un monto diario de 18 solos. O sea, yo estoy pensando en un montón de jóvenes que podrían tener otro tipo de tratamiento, que estén entre 18 y 25 años, que podrían, digamos, con la justa raspando, digamos, por un tema de delito, entrar a la norma. Y no los puedo usar con ellos. No los puedo usar con ellos porque no lo van a poder pagar. No lo van a poder pagar. Y que a lo mejor el delito, por cómo se configuró, termina siendo agravado y no está dentro de la pena. Entonces, yo creo que hay que revisar esto de la pena. Hay que revisar las excepciones a los delitos. Nada de connotación sexual, nada de robo agravado, nada de delitos contra el patrimonio, nada de... O sea, no se ha afinado la ley. Además, no deberíamos tenerle miedo a determinados delitos. En Estados Unidos los defensores sexuales están todos en su casa con grietes después de un tiempo de tratamiento. Identificados en un mapa. Entonces, no hay necesidad de tenerle miedo a usar estos sistemas. Hay que hacer que el sistema funcione bien, lo tenga la policía, que es la que realmente va a poder actuar si es que pasa algún problema, con apoyo del INPE en los casos en que sea libertad, libertad condicional. ¿Qué van a hacer los menores? Yo te apuesto que eso va a ser lo menor. Lo fuerte es prisión preventiva. O sea, que en lugar de estar mandando a todo el mundo a la cárcel mientras que estén en un proceso judicial, los cuide la policía en arresto domiciliario, pero a través del sistema, para que la policía no tenga que poner 800 personas a cargo, digamos. Bien, Andrés, muchísimas gracias por esta explicación y ojalá que funcione, pues es lo único que nos queda de decir. Sí, la idea es buena. Que la trabajes un poco más y yo creo que puede funcionar muy bien. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.